Oiga 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 Mira, 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 volteo, volteo Oiga, ¿qué está haciendo ahí? ¿Qué hace ahí, oiga? Buenas noches ¿Qué está haciendo? Uy, ¿qué pasó? Parece Parece alguien, ¿verdad? Sí, no, pues de que es alguien, es alguien No, pero ¿será un niño o será Será una señora, un señor ¿O qué será? Oiga, buenas noches ¿Qué está haciendo ahí, oiga? ¿Podemos ayudarlo? ¿Qué se le ofrece? Oiga Mira, si ves, Edu Pero es que está muy chiquito, mira, no alcanza ni el piso No, no alcanza el piso, ¿verdad? Mira, los pies los tiene volando, mira Exactamente, los pies los tiene volando Mira, ve Yo estoy enfocándole No manches, está volando los pies, está muy chiquito Exactamente, está muy chiquito Oye Oiga, ¿qué está haciendo? ¿Te dejaron tus papás? Sí, está tibera Sí, está tibera Es que Exactamente, exactamente, ahí está, mira Oiga, ¿qué está haciendo? Buenas noches Oiga ¿Qué está haciendo ahí? ¿Podemos ayudarlo? ¿Podemos ayudarlo? ¿Qué se le ofrece, oiga? Buenas noches Mira, ¿viste? ¿Viste? ¿Viste, hijo? ¿Ves? A mí me... Nena, nene ¿Dónde están tus papás? Sí, exacto, exacto, hay que preguntarle Oye, nene, nena ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde están tus papás? ¿Dónde los dejaste? No manches, hijo Ve, ve Exacto, exacto Oiga A ver, acércate tantito Acércate tantito Es que está muy chiquita Está Está muy chiquita Yo siento que hay de unos, ¿qué? Unos Cinco añitos Esta Neno, nena Nene Nena Nena, nene Nena, nene Ve, ve Ve ¡Dios mío! Ve Mira, mira Mira Está jugando, ¿eh? Mira Está jugando Está jugando ¿Qué será eso? Mira Mira, mira, mira No manches Se le cayó Ve Mira 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 Oiga Mira, mira, está jugando Está jugando Está jugando Se le cayó su sombrerito Exacto Es un nene Es un nene Oiga ¿Qué está haciendo aquí? Oye ¿Qué está haciendo aquí? ¿Te podemos ayudar? Nene Buenas noches Mira, 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 mira ¡Ah, caray! Mira ¡Uy! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Dios mío! Mira Jesús, María y José Nene Ve Mira Oye, nene Jesús Cristo Nene Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de carne Pero vamos a buscar a sus papás mejor Perdónen nuestras ofensas Hay que ver quién es y buscar dónde, saber dónde vive ¿Qué tal si es un nene? No, 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 es que ya cerraron el panteón desde hace rato Son las doce de la noche Mira, a mí se me hace raro, hijo Que Que A esta hora del panteón Este Esta criatura Pues ya son las doce Hermosa criatura, ¿qué estás haciendo ahí? No, creo que pues Dios mío Edo ¿Qué? Edo Hijo Mande, 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 mande Se perdió que sus papás todavía están aquí Edo Mande ¿No será que sus papás todavía están aquí, hijo? ¿Eh? ¿Qué ves? Se me hacía muy bien Sí, yo pienso también Yo pienso también ¿Crees que sus papás sigan aquí, hijo? Exacto Exacto ¿Eh? Mira ¿Será que sus papás Es que La La dejaron o no sé Pero tenemos que Tenemos que buscarla Mira, mira, mira Si está de traviesa Ve Ve Está de traviesita Ve Oiga Ya recogí el gorro Está de traviesa esa nena Nena Hola Mira Mira, mira, mira Mira, Edo Caray, mira ¿Dónde va? Mira Dios mío Jesucristo Nena, ¿quieres jugar con nosotros? Mira Mira Es que ya son las 12 Como para que esté aquí solita Exactamente Mira Las 12, 10 Como para que esté aquí 12, 10 Pasando de la medianoche Y este Este nena está solo aquí Mira, amigos 12, 10 De la De ya Exacto La La madrugada A mí se me hace raro Que esté sola En el Y ya Pues sí, aquí A esta hora Oye Hermosa ¿Qué haces esta noche aquí? ¿Por qué llora? Nene Se está llorando Nene Se está llorando Mira, se puso en posición ¿Y tus papás? Y tus papis Mira ¿Dónde están tus papis? ¿Qué haces esta noche aquí? ¿Qué haces aquí? Es que está muy tarde Yo creo que sí, hijo Está muy tarde ¿Y si vamos a buscar a sus papás? No, pues es que Las 12 Es que está pasando de la medianoche ¿Sola? Después de la medianoche Y sola Solo digo Es un nene Mira Mírala Mírala Acabón Acabón Le duelen las patas ¿O qué? Ha de tener Ha de tener Callos De verdad que sí O ha de tener Juanetes en los pies Yo creo Mira Mira Tienen las patitas chuecas No mames Es un enano Es un enano Ey, enano Enano Mira, mira, mira Mira ¿Qué está haciendo esto? Es un señor Es un señor, güey Pero es un enano Es un señor Oiga Oiga, señor Señor Pobrecito Está Este heranito Señor Señor Oiga Oiga, señor Míralo Señor Mira, se le ve el pelo canoso Sí, se le ve canoso, güey Ay, no manches Esto era según un nene Mira Al cementerio, mira No manches, güey Es un señor enano Exacto, güey Edu Pero ¿Qué recogió? Algo recogió Algo recogió Mira Mira Mira, mira Uy Edu, fíjate Ah, caray Mira Caminaron por aquí Exacto No, caminaron por aquí Por aquí caminaron Mira, mira, mira Hola Edu, Edu No lo dejes de grabar, güey Tenemos evidencia Tenemos evidencia Este enano ¿Qué hace aquí? Mira Mira No manches, güey Está malito Está malito de sus pies Ese enano No, pues de su cuerpo Exacto, güey No, como que de sus pies, Zafa Pues este enano Está malito de su cuerpo Exacto, exacto Pobrecito Oiga ¿Qué está haciendo aquí, amigo? ¿Y si es un enano fallecido? Quién sabe, quién sabe Sí Oiga, señor Mira, mira, mira Señor Sí, yo Algo aventó Señor, tiene familia Tiene familia, oiga Queremos ayudarlo Buenas noches Mira Viste, viste, viste Señor ¿Viste? Mira ¿Qué trae en la mano? ¿Qué trae en la mano? No sé, güey No sé Mira Eh, güey Pero lo que no me cuadra Es que el rostro Es desfigurado Ve Mira Oiga ¿Qué está haciendo? Ya Estamos Estamos hablando, amigos Oiga Ya pasa la medianoche ¿Qué hace aquí? Ya pasa la medianoche Y estamos viendo Estamos grabándote Llevándoles evidencia Para todos y cada uno de ustedes Oiga ¿Qué hace aquí? Es realmente un humano Un hermano Pero a mí A mí sí Oiga Ey ¿A dónde va? Midjet ¿Eh? ¿Cómo? Midjet ¿Qué es eso? Eh, enano ¿Qué haces aquí? Ay, caray Ay, Dios mío ¿Qué haces aquí? Midjet ¿Cómo? Midjet Widjet Midjet Ah Ey Mira Uy Oiga ¿A dónde va? ¿Dónde va? Está perdido Exacto Mira Estés orientado Mira Voltea para uno y para otro Exacto Exacto Mira Exacto Mira Jesucristo Oiga ¿Sabes qué? Señor Esto ya no me cuadra Pero mira, güey Mira Es que va recogiendo cosas, mira Si lo notas Va recogiendo Va creciendo, güey Si lo notas va creciendo Y se va haciendo más grande, güey Mira Yo lo sigo viendo igual como un enanito No No Es un señor enano Que la altura ya le cambió De allá Hacia acá, güey De donde empezamos a verlo Se ve más grande Es casi Unos 8 o 10 centímetros Más grande, güey Ya no me cuadra, güey Oiga Ponte al tiro Ponte al tiro Si Está creciendo Mira Mira Se le cayó su sombrerito Aguase Aguase Mira, mira, mira Mira No lo querrá dejar No lo querrá dejar Dejó su sombrero Mira Mira No, güey ¿Sabes qué? Aguase Ponte al tiro, eh Eso Eso No manches, güey Pero esto ya parece, mira Como si estuviese en una tumba Exacto Ah, caray Vamos Míralo, míralo Uy Míralo Señor, sí lo vimos ¿Viste? Ganó para allá Lo vimos, señor Ahí está, ahí está Ahí está Aguas Aguas Se escondió de nosotros Se escondió, se escondió Ey Señor Ese soy yo Lo vimos, lo vimos, señor ¿Qué estás haciendo? Te vimos Que te escondes ¿Quieres jugar con nosotros? Este duende es muy travieso No, hombre Es un señor Es un señor No sé, duende Es un señor, enano Es un señor A ver No cayó aquí Señor Péscalo, péscalo Míralo, míralo, míralo Acá tengo ¿Dónde? Míralo, míralo, míralo ¿Dónde? Quiere jugar con nosotros Míralo Pues es un señor Aquí está Vente, vente, vente Esto no es un vende Es un señor, apé No cuento ¿Crees que ahora quiere jugar? Es un señor Ya grande No quiere jugar ¿Qué estás haciendo? Ponte ganó Ponte ganó Aguas, ponte el tiro No, mira Ponte el tiro Yo lo vi Es un helano Es un helano Andaba escondiéndose aquí Andaba escondiéndose aquí Es un helano Sí Aguas A ver Grámalo Grámalo si está ahí Aguas, aquí no hay nada, mira Grámalo si está ahí Aquí no hay nada, mira Grámalo Mira Aquí tiene que andar Está solo Está solo Allá Allá se asomó En aquella Vente ¿Dónde, dónde, 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 dónde? Allá Ah, caray, no veo nada Pues es que Es que no traigo luz Ah, caray Aquí se asomó Ahí debe de estar Ven, ven Ahí se asomó A ver Aquí Lo agarro, lo agarro, lo agarro, lo agarro No, no hay nada Hoy 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 ¿Te oyes? Sí Nos está hablando Vete Vete a ver si lo encuentras No, no vi nada Graba, graba No vi nada Graba aquí Mira, 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 mira Ve Nada Nos está hablando No hay señales de un señor enano No ¿Sabes qué? A ver Hay que arreglarlo Señor Oiga ¿Quieres jugar con nosotros? Señor ¿Dónde está? Señor Venga Señor Señor No me cuadra, hijo No me cuadra, eh No me cuadra Hoy ¿Qué viste? Hoy Chistaron Dijimos para allá Para donde estaba el señor Donde fue el gorro A ver si sigue ahí Hoy Hoy Señor Hola ¿Dónde está? Hoy ¿Por qué no chiflas? Señor ¿Dónde estás? Hoy 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 Mande, mande, mande Te estoy diciendo que estás escuchando ríos muy raros Oiga ¿Dónde? ¿Dónde? Caray Oiga A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Buscamos a ese señor o qué? Exacto ¿Lo buscamos? Sí Caray Señor Hoy Hoy ¿Lo oyes? Sí Sí Lo estoy escuchando Lo estoy escuchando Aquí está Hoy 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 Vamos por acá Vamos por acá Vamos por acá Hoy Hoy ¿Dónde estás? ¿Dónde está? Hoy Están cantando Sí Acércate Es como un silbido pero cuando cantan Exactamente Hoy ¿Dónde está? Ya lo que está aquí está ¿Sabes qué? Te está jugando Edu ¿Dónde? Hoy Hoy ¿Dónde estás? ¿Escuchaste? Sí Acércate Míralo 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 Caray Acércate ¿Dóndecito? ¿Qué es eso? Enano Es un enano Sí Enano Está buscando su sombrero Señor Mira Lo tenemos Mira ¿Lo quiere? Mira cómo nos hace con las manos Mira Mira cómo nos hace con las manos Se ve raro ¡Ay Dios mío! ¿Quiere su sombrero? ¿Señor? ¿Qué es tu sombrero? ¿Quiere su sombrero? ¿Quiere es tu sombrero? Aquí lo tenemos Míralo Aquí lo tenemos Mira 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 wey Nos está llamando ¿Quiere el sombrero? ¿Quiere su sombrero? Mira ¿Quiere su sombrero? Nos está llamando wey ¿Quiere su sombrero señor? ¿Quiere su sombrero? aquí lo tengo, mire, mire, mire acércate mire, venga por él, aquí está acércate acércate aquí tengo su sombrero mira, mira, lo ves lo ves Jesús María, hijo Jesucristo ay Dios mío Jesucristo bendito Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino hágase tu voluntad en un cementerio solo y fallecido danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas ¿dónde está su tumba? Señor, su tumba no nos dejes caer en tentación líbranos y guárdanos de todo mal, amén Señor, Señor Dios mío Dios mío no manches, güey este, este, esta cosa Señor es un enano a mí se me afigura que es un duende, güey exacto, mira 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 Dios mío mira, mira caray Señor ¿a dónde va? Señor ¿a dónde va? Señor, oiga oiga míralo, míralo ¿dónde va? ahí está ahí se escondió ahí se escondió vente, voy a agarrarlo agárralo, agárralo salele por allá salele por allá por acá salgo por allá salele por allá aguacé aquí no hay nada a ver seguro segurísimo pero aquí es el final del cementerio ah, cabrón ¿cruzó la pared? ¿de veras, ah? no manches ¿cruzó la pared? ah, caray oye esto ya no me acuadra Dios mío esto ya no me acuadra, güey acabamos de encontrar un enano en un cementerio fallecido exacto en un enano fallecido ya como qué yo tengo que ir por el sombrero y con el sombrero le decimos que venga por él y va a tener que ir por él vamos a buscar el sombrero vamos 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 por el sombrero a ver lo traemos a nosotros con el sombrero vente y lo agarramos hay que agarrar el sombrero vente hijo a ver ¿seguirá ahí? ahí debe de estar el sombrero a ver vamos a buscarlo hay que ver que no vaya a aparecernos porque esta cosa está jugando con nosotros ahí está mira ¿qué eres? realmente ¿qué es lo que eres? agarra el sombrero agárralo mira, aquí lo tengo exacto entonces ¿qué hacemos hijos? ¿sabes? vamos a ponerlo acá acá por donde se metió hay que grabarlo aquí está el sombrero amigos aquí está el sombrero señor aquí tengo sombrero aquí tenemos el sombrero señor acérquese por él acérquese por él aquí tenemos sombrero oílo oílo señor señor enano vente mira ¿sabes qué? sombrero déjaselo allá ahí déjaselo ahí ahí por donde se metió ahí por donde se metió ve y déjaselo ahí déjaselo déjaselo mira para que recoja el sombrero para que recoja el sombrero ahí 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 para grabarlo para grabarlo y en cuanto y en cuanto le dejamos el sombrero lo agarramos lo seguimos espérate hijo fíjate espérate hijo ¿ya? hoy 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 se oyeron pasitos de aquel lado de este lado se oyeron pasitos sí se oyeron pasitos escucharon pasitos del señor en cuanto hay que esperar a que hay que se acerque cuando se acerque lo intentamos lo intentamos agarrar lo acercamos a él lo acercamos a él así es pero ahí está el sombrero ya amigos agarramos el sombrero entonces vamos a esperar a que se acerque y nos vamos a ir sobre él para ver quién es amigos y que nos diga qué hace aquí para ver si es una persona fallecida o es una persona normal acércate acércate señor señor enano acércate te venimos a entregar tu sombrero míralo míralo desde allá se vio de allá se vio allá se vio que se asomó allá se vio que se asomó no manches ponte trucha ponte trucha caray aguas señor acércate oilo no manches señor espérate espérate ¿dónde está? señor eso soy yo chifrando amigos exacto oilo te respondió oilo 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 está jugando con nosotros oye señor acércate vamos a agarrar uy ah no manches se escuchó que está acercando exacto oilo 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 ese somos nosotros somos nosotros si cuando ves tú ese ya no acércate señor acércate ay se está acercando caray se fue por allá ¿lo grabaste? sí tíralo míralo allá va allá va allá va allá va vaya vaya ay caray señor ¿dónde está? señor caray ¿dónde ganaste? ¿dónde ganaste? ¿dónde estás? amigos ¿quién lo vio? vieron a ese señor ¿dónde? eh güey acabo de creer yo pensé que era un vivo yo también mira vete del otro lado ah caray ¿dónde me salga? ay 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 qué miedo ay voy a irme solo ay ¿dónde me salga? ¿y me jaden las patas? ay diosito santo ¿dónde me salga? exacto ay 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 ¿dónde me salgan las? ay 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 qué miedo ¿dónde me jaden las patas? ay 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 no digas eso que andan por aquí ay ay ya lo escuché ay 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 ¿por qué nos alejábamos? ¿por qué nos alejábamos? ay 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 mírenlo mírenlo allá allá corrió vente 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 ay 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 se me está haciendo muy pesado se me está haciendo muy pesado yo también pensé caminar yo también pensé hijo que que era un vivo güey pero ahorita así como desaparece y todo estoy viendo y me doy cuenta que es un morido uy uy mira mira, mira, mira ¿dónde? míralo ay míralo acá está el sombrero míralo ya está ahí el sombrero corre bien rápido señor oiga ay me estoy agotando no traigo no traigo fuerza ni para correr espérate no puedo correr no, no, no ay no puedo correr míralo, míralo, míralo no puedo correr jesús marijos señor señor oiga señor oiga míralo mira 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 por dónde corrió mira ve hijo mira 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 ahí mira por acá se vio por acá ahí va ahí va ahí va en una tumba señor 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 al tiro uy ahora acá acá se vio ah caray ah cabrón uy uy no mames señor enano señor enano qué wey no me coja desde allá desde allá se movió hasta acá wey tiene las patitas bien cortas está muy chiquito para correr tanto ya sé tenedo tenedo qué salud señor señor enano acércate enano vente vente está jugando con nosotros hijo uy si lo escuchas si está jugando con nosotros exactamente efectivamente afirmativamente efectivamente correctamente si los pasitos acertadamente uy anda corriendo güey acércate 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 oi vente 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 ahí voy mejor uy mejor yo lo atrapo porque yo tengo los pies más largos yo puedo correr más rápido sí dame porque yo con yo con tú y él están dando un tiro a ver sí señor 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 ah cabrón mira ya está de travieso güey nos abrió la llave hay hay no ya lo cerré con fuerza güey vamos 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 ah cabrón ah cabrón ay déjame estar de travieso señor venga uy carajo carajo señor ya la cerré con fuerza va a poner a mí yo ay es que quiero que me ha quedado cerré bien fuerte yo la puedo abrir amigos ya no la puedo abrir yo no creo que pueda está muy fuerte cerrada ya exacto exacto creo que hasta la barrí de tan fuerte que la cerré señor venga deja de estar haciendo las travesuras o díganos qué ocupa díganos qué ocupa para dejarnos hacer travesuras y dejarnos ir por favor díganos señor qué ocupa qué quiere qué necesita a a a a a Me cuadra el cósmico. Hay que tener mucho cuidado. ¿Qué hacemos o qué? ¿Qué hacemos o qué? Señor. Señor enano. Acércate. Señor enano. ¿Dónde está? ¿Lo podemos ver? Señor enano. ¿Dónde está? Lo queremos ver. ¿Dónde está? ¡Míralo! 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 ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Míralo! ¡Ay! Pensé que se veía acá. Yo pensé que eran flores. Yo también. ¡Ey! ¿Dónde estás? ¿Qué está haciendo? ¿Qué hace? Señor. ¡Acércate! Mira, mira cómo nos hace. Mira cómo nos hace. Mira. ¡Ey! ¡Acércate! Aguas. Ponte al tiro, 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 ponte al tiro. ¡Míralo, míralo, míralo! Mira, 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 mira. Se me afigura que es un duende, güey. ¡Hombre, es un enano! La neta, güey. No sé si sea duende o enano, pero... Mira. Míralo, míralo, míralo. Mira, mira, mira. Está jugando con nosotros. Está jugando. Mira. Mira, mira, mira. Míralo, míralo, míralo. ¡Ey! ¿Qué quieres? ¡Acércate! Ya te dimos tu sombrero. ¡Acércate! ¡Señor! ¡Acércate! ¿Qué más quiere? Ya le dimos tu sombrero. Ya le dimos tu sombrero. ¿Qué más ocupa? ¿Qué ocupa? ¡Señor! ¡Señor! ¡Enano! ¡Duende! Mira. Mira, mira, mira. No dejes que se pierda, güey. No, no, no. Aquí estoy viéndolo. Ahí está. No dejes que se pierda. Ahí está, lo estoy viendo. Exacto, exacto. Ahí es. Aguacé. ¡Ey! Acércate. A ver, veinte, 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 veinte. ¡Señor! ¿Sabes qué? Sálele por allá. Sálele por allá. Yo por aquí. Sálele. Yo por aquí. Eso. Sálele, sálele, sálele. Sálele. Exacto, sálele. ¿Juntas? ¿Juntas? Dejó su gorro. ¿Dejó el gorro? Sí. Sí. Vamos a llevárselo. Mira. Vamos a llevárselo. Vamos a llevárselo. Vamos a llevárselo. ¿Sí? Aquí está. ¿Ahí lo llevas? Sí. ¿Sabes qué? Mira, güey. Vente. Vente, 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 vente. Vamos a llevárselo acá. Vamos a llevárselo acá. Llevo su gorro, amigos. Llevo el gorro del señor. Aquí va. Exacto. Tienes razón. Aquí va. Miren, miren, miren. Aquí está, amigos. Su gorrito, miren. Está aquí. Un pajarito. ¿Será el señor? ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Bolú? Lo grabé. Hasta me asustó. ¿Qué color? ¿Qué color? Era blanco. Es él. Es él. Es él, hijo. Es él. Ten cuidado, eh. Ten cuidado. Aguas, eh. ¿Sabes qué, hijo? Carajo. ¿Sabes qué? Vámonos, venimos en otra ocasión a traerle el sombrero. Esperen la segunda parte, amigos. Estén atentos. Esperen la segunda parte para traerle el sombrero a este hombre. Gracias, amigos. Gracias, amigos. Esperen la segunda parte. No olviden dejar su opinión. Su comentario es muy importante. Apóyennos con una compartida. Muchas gracias, amigos. Apoyen. Y suscríbanse. Gracias por ver el video, amigo. Muchísimas gracias, amigos. Suscríbanse y denle like. Gracias, amigos.